Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente, medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy es 17 de abril de 2024 y esto es un programa más de escenario internacional y tengo el placer y el honor de contar con la presencia de don Fulgencio del Hierro desde la Costa Gaditana y de don Héctor Feliciano desde Montevideo. Muy buenas, señores. Hola, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buen día, buen día, saludos cordiales desde Cádiz. Muy bien, pues hoy tenemos un programa dedicado a Ecuador, tanto a los últimos acontecimientos de la Embajada, pues como a la cuestión del narcotráfico por medios legales y también pues hablaremos un poco de su sistema de gobierno, de la forma de la República de Ecuador, que tiene como cosa interesante llamarle función a lo que es el poder. Le llaman función ejecutiva, función legislativa y eso a nosotros nos viene muy cercano, esto de la separación de funciones pero no de poderes. Así que quiero dar la palabra a Fulgencio del Hierro, que ha pasado unos días en Ecuador y tiene cosas que contarnos. Fulgencio, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, rompo el fuego, ¿no? Bien, bueno, pues los últimos acontecimientos de Ecuador que se van de la extra normalidad, que son una tasa de homicidios altísima, la acción de las bandas criminales que están en en la canalización de la cocaína, de las toneladas y toneladas de cocaína que se canalizan a través de Guayaquil, principalmente a veros de medios legítimos de transporte, principalmente contenedores, pero también pescado congelado. Bueno, pues lo último es el conflicto que existe o que ha surgido entre Ecuador y México, que ha tenido como consecuencia el cese de relaciones diplomáticas entre ambos países hermanos, entre ellos y países hermanos nuestros también. Bueno, sobre este, a este respecto, tengo que decir que la situación que se vive en Ecuador, en Quito, no tanto, ¿no? Da una sensación de falsa normalidad, pero en Guayaquil es una sensación de inseguridad permanente, con homicidios diarios, en algunos barrios de Guayaquil, realmente las condiciones son subestándar, son parecidas a las favelas que se ven en otros países, ¿no? Hay gente que vive con un dólar al día y están sometidos a lo que le llaman micro extorsión de dos dólares, es decir, la situación es fatal, ¿no? Hace tres días asesinaron a un guardia de seguridad de un puerto, de una de las instalaciones portuarias de Guayaquil, que tiene varias. Guayaquil es una ciudad puerto, realmente uno no ve dónde acaba el recinto del puerto, las instalaciones portuarias, los mollos, están en diversas calles, totalmente diseminadas y, normalmente, en barrios de una pobreza extrema, prácticamente de subestándar, ¿no? Y que es caro de cultivo, por supuesto, para la presión sobre los trabajadores y sobre la cadena logística en exportación. Bueno, no sé si queréis que empiece a dar mi opinión sobre el asalto a la embajada, ¿no? Jorge Glass, como es salido, pues era un delincuente común, ¿no? Lo que conocemos en España es que la Perú se era como un delincuente común, en España hay cualquier sitio, ¿no? O sea, no es un delincuente político, en teoría no existen delincuentes políticos, existen políticos de delincuentes, pero en Ecuador, pues en teoría no existe ningún tipo de crimen político. Entonces, se refugió en la embajada de México y, realmente, la posición ahora, la situación actual a días del referéndum que ha convocado el presidente Novoa y que podemos hablar de él más adelante, que es bastante controvertido, ¿no?, pues necesita adoptar posiciones de fuerza. Y él mismo ha declarado que habría que darle una posición de dignidad si no hubiese tomado ninguna acción. Lo cierto es que todos conocemos cómo funciona la presidencia de México. Sabemos que es un país en el que el asilo, pues, ha estado presente a lo largo de la historia de México. Pues, eso no quita que, evidentemente, en este caso estamos hablando de un delincuente común. Por tanto, no ha lugar a cuestiones humanitarias. Pero yo, personalmente, creo que el presidente Novoa debería haber cercado la embajada y haber iniciado un registro sistemático de todos los vínculos que salen y entran. Pero el asalto a la embajada sería un recurso, no ya el último recurso, sino que sería un recurso que yo creo que no le va a beneficiar, sobre todo en el ámbito regional. Incluso Estados Unidos, que es un apoyo que ha tenido siempre, tampoco se ha mostrado a favor de este tipo de acciones. Eso es lo que yo empezaría diciendo, Héctor. Es que el presidente Novoa se acoge a, lo voy a decir, al Tratado de Caracas, donde se prohíbe expresamente el asilo político a delincuentes comunes, ¿no? Entonces... Bueno, es que el presidente Novoa lo que pasa es que niega a la mayor, pero la convención de Viena está clara, ¿no? O sea, las embajadas son inviolables. O sea, que esto no tiene nada... Yo creo que una buena solución habría sido, en mi modesta opinión, pues poner los retenes correspondientes en torno a la embajada de México en Quito y no permitir que saliera de ahí. ¿Qué pasaba el tiempo? Lo que pasa es que esa necesidad de dar un golpe en la mesa, de demostrarse, pues quizás ha sido poco comedido, en mi opinión, ¿no? Poco comedido. Hay que tener en cuenta una cuestión. La juventud del presidente Novoa no es un defecto. Los jóvenes tienen que gobernar, ¿eh? Y tienen que gobernar cuanto antes. La cuestión es que, bueno, pues a veces hay que tener cierta perspectiva. Por ejemplo, la militarización de la sociedad, la militarización de las fuerzas del orden público, la militarización de los puertos... La militarización del país es algo que se ve con bastante frecuencia en algunos países en manos de Hispanoamérica. Y yo creo que es un error. Cuanto mayor es la militarización de la vida normal en un país, peor es todo, ¿no? Entonces, la sociedad civil es la única sociedad que hay en un país y tiene que ser fuerte. Y el ejército, pues, tiene que tener unas misiones constitucionales y unas misiones desarrolladas en la ley. Pero no... Por supuesto, un presidente como el presidente de Ecuador introduce una pregunta en el referéndum. Varias creo que he puesto. Pero una de ellas es poder sacar al ejército a la calle cuando considero oportuno, sin necesidad de declarar a ningún Estado ni ir al Parlamento. Pero eso, ciertamente, es muy peligroso. Esto, él lo justifica también, claro, porque el referéndum lo ha convocado él, que es este domingo próximo, 21. Y entonces, textualmente, lo que dice es que para combatir el crimen organizado, o sea, lo que pregunta es para combatir el crimen organizado, si la gente aceptaría al ejército. Y eso apoyando permanentemente, porque eso es lo que dice también la pregunta, que no es que sea un apoyo puntual, sino permanentemente a las fuerzas de orden público. Entonces, para esto además es que hay que tocar la Constitución. De las 11 preguntas, 5 son tocando a la Constitución. Y quería lanzar una pregunta para Héctor también, y ahora seguimos desarrollando. Es, estamos ante otro caso de república presidencialista, pero partidocrática. Entonces, esto ya lo hemos hablado otras veces en el programa de la democracia en América. Y entonces, es un país que tiene una composición unicameral. Y hay una, se hizo también una constitución que la impulsó Correa con una asamblea constituyente. Entonces, la asamblea y la propia partidocracia, pues, hacen que sea una república presidencialista, pues, con truco. Vaya, o sea, una partidocracia disfrazada. Héctor. Sí, lo que tenemos en toda América hispana es lo mismo. Es la incursión del tema de la lista sábana y la pérdida completa de lo que es la representación. Se puede dar a que la representación es un invento, bueno, aparte de lo que hubo en León, es de la Edad Media del siglo, de la Edad Media en Inglaterra. Y entonces, ahí permaneció. La América hispana la copió sin saber exactamente cómo funcionaba. La copió, digamos, por encima. En muchas de las constituciones de la América hispana se ve que intentaron copiar la constitución norteamericana. Y el problema de la constitución norteamericana es que no explica ni pone el protocolo para crear una representación efectiva, porque se da por hecho, porque ellos la importaron de su propia tradición. Pero en la América hispana, pues, no se entiende y simplemente se vota y enseguida se crean partidos, enseguida se crean bandos y enseguida se cree que lo que uno vota es una ideología, un bando, en vez de un representante. Entonces, bueno, pues, Ecuador está en la misma situación. Y ahora, en los últimos años, estamos viendo, en el mundo entero, cómo estas supuestas democracias, porque ni siquiera son democracias, no hay representación, pero estos sistemas de partidos que se están corrompiendo tanto, estos sistemas de partidos que son incapaces de traer la paz, incapaces de acabar con el narcotráfico, incapaces de... Pues, están dando paso a que tanto los dirigentes como la propia población se preste a cambiar la constitución para poder elegir a una persona fuerte, para pedir a una persona fuerte y que aguante mucho tiempo. Ahora podemos ver al Bukele, por ejemplo, que cambie la constitución para que pueda ser elegido. A lo mejor el Novoa también quiere seguir el mismo camino. Y bueno, lo vimos también en Rusia, donde el Putin lleva ya cuatro o cinco elecciones y ahí sigue. Y si le pregunta a la gente, dirá, bueno, que gobierne 100 años. Porque, bueno, porque el malhacer de los sistemas de partidos mal llamados democracia ha hecho hacer creer que la democracia no funciona, que la democracia, pues toda esa gran idea o lo que dice el Hop, el dios de la democracia nos ha fallado, cuando, bueno, en verdad ha sido la partidocracia lo que nos ha fallado, pero el desasosiego de la población nos está haciendo ver en estos últimos tiempos pues nuevas formas de gobierno menos de intercambio entre partidos de alternancia y más de casi dictadura, ¿no? Dictadura con elecciones. Y veremos en Ecuador lo que pasa si este Novoa, que también es joven como Bukele, viste, que hay una especie de un nuevo estilo que a lo mejor sigue y a lo mejor, bueno, saca al ejército de la calle, cambia la constitución para que se puedan reelegir, le reelegien de una vez, le reelegien otra vez, se afianza el poder pero con elecciones, digamos que es una, con elecciones más o menos limpia, ¿no? Quiero decir, donde evidentemente la gente le vota en un 80, un 90% como pasa en Bukele, entonces, bueno, no se puede hablar de dictadura, no se puede hablar de democracia, casi no se puede hablar de partidocracia porque es una sola persona que además con niveles bajos de corrupción porque esas personas excepcionalmente han cambiado el modelo, así que digamos que es una especie de modelo nuevo que está surgiendo y veremos, no tiene buena pinta, la verdad, ¿no? Por ahora, por ahora, pero no tiene buena pinta. Si me permite, Marce, me gustaría hacer alguna, evidentemente el factor es la partidocracia, pero sin embargo yo creo que no sé si sucede lo mismo en el resto de países hispanoamericanos, ¿no? pero en Ecuador concretamente la oligarquía, hay una oligarquía muy fuerte y la oligarquía que está conformada por una serie de familias, ¿no? Esa oligarquía es económica. Entonces, yo creo que esa oligarquía precede a la partidocracia y ahora la manipula. Entonces, hay hay una persona que controla el Parlamento. Esa persona se llama Lebot y eso es del dominio público. Es decir, no se cambian determinadas leyes que son antiquísimas y que son inoperantes y que disfuncionalidades importantes en sectores económicos esenciales del Ecuador como es la exportación. Simplemente porque a esa persona no le interesa. Entonces, esa oligarquía al mismo tiempo instruye, educa e instruye a sus cachorros en materia de gobernanza. O sea, para ser, o sea, es una oligarquía patricia realmente y eso es así. O sea, Novoa es hijo de Novoa que es un oligarca económico que tiene un imperio económico con puerto incluido. Bueno, tiene la exclusiva, por ejemplo, de Quaker que importa la avena, efectúa la movienda en Basa y distribuye en todo el Ecuador. Es decir, el factor partidocracia además siempre es el que condiciona el desarrollo político y la ausencia de democracia. En este caso también. Pero en Ecuador además es que hay una oligarquía económica que precede y que realmente tiene el control de todas las cosas. ¿Qué sucede? Es un régimen presidencialista, ¿no? En teoría si no hay puchelazo pues pueden votar a una persona. luego las dinámicas siempre son las mismas, ¿no? Esa persona a lo mejor empieza bien y no sé si a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, ¿no? Porque ahora vas a Ecuador y hablas de Correa y te sacan la estampa de Satanás, ¿no? Sin embargo, cuando Correa fue elegido la primera vez pues despertó expectativas en la población, ¿no? no solamente en la población de izquierdas e incluso algunas medidas fueron buenas. El problema es la dinámica que viene que viene que viene condicionada por la partidocracia, es decir, siempre hay una una tendencia que es la que ha apuntado Héctor. Como se asienta en una partidocracia al final la tónica general es que intentan asumir el poder absoluto e intentan cambiar la carta magna, siempre, la constitución. Es una tendencia que se ve siempre y se ve a través de pues el ejercicio el ejercicio del partidocrático en el parlamento. Eso es una cuestión, si tú le quitas la partidocracia a Ecuador quedaría la oligarquía, sin embargo, yo creo que a Ecuador lo que le falta es el paso de circunscripciones uninominales a lo de vuelta por mayoría absoluta y entonces estarían en una situación como para irnos a vivir allí. De todas maneras desprenderse de la infiltración del narcotráfico en todos los niveles de la estructura del Estado no es fácil, no es nada fácil. O sea que esto es cuando la sociedad se narcotiza, digamos, a todos los niveles porque no solamente son las bandas, son jueces, son generales, general de antinarcóticos de la Policía Nacional y tuvieron el año pasado. Son fiscales, ahí la única es la fiscal general del Estado que sí que realmente va siempre con tres círculos de seguridad y que no para de iniciar causas y detener jueces y detener gente. En fin, yo creo que el factor partidocracia es esencial en la ausencia de la democracia en Ecuador y en otros muchos países pero en Ecuador además hay una oligarquía que se palpa y es evidente oligarquía en todos los sitios pero en Ecuador se palpa. Es decir, ¿por qué no cambia la ley general de puertos? Pues porque es propietario de puertos y controla el Parlamento. O sea, nadie se atreve a iniciar una iniciativa legislativa la redundancia para cambiar la ley porque le puede afectar porque es un puerto privado desde su propiedad. Bien, solamente quería poner esa... Hay una cosa un poco extraña y es que lo hemos hablado en otros programas con Héctor y es que en la partidocracia presidencialista si el presidente no tiene apoyo del Parlamento o sea, estamos hablando del apoyo al presidente no de la representación del ciudadano que no existe. Esto ya lo tenemos claro. Entonces, hay determinadas cuestiones que los partidos que se oponen, por ejemplo, pues hacen imposible la acción de gobierno del presidente. En este caso, concreto, el Parlamento o los partidos del Parlamento no sé cómo les ha ganado el pulso porque hasta, es una confederación de indigenistas, vamos, de los pueblos indígenas que se oponen al referéndum al referéndum por el trabajo por horas, por unas condiciones laborales peores para eliminar el paro también y luego propone también tribunales jurisdiccionales, o sea, perdón, tribunales constitucionales como de distrito. No sé muy bien a qué se refiere porque no he podido profundizar, pero me da la impresión de que uno pudiera ir a reclamar sus derechos constitucionales sin tener que pasar por la corte constitucional que debe estar vetada al ciudadano de a pie. Pero eso, el hecho de que sea una una partidocracia presidencialista haya pasado lo que haya lo que ha pasado y también, claro, el apoyo que tiene el del pueblo y el parlamento lo no sé cómo lo ha podido vencer, Héctor, si es que hay alguna resistencia que la ha habido porque ahora se están vengando de correa por todas partes. ¿Héctor? Parece que se me había que el internet. ¿Qué decías? Que se cortó. No, te decía que otras veces hemos visto como un en una partidocracia presidencialista el presidente de la república que es el jefe del estado el jefe del gobierno pues se ve obstaculizada su su acción de gobierno por el parlamento que muchas veces lo hemos hablado el presidente está secuestrado por el parlamento y en este caso pues no sé si es por el apoyo popular que tiene Novoa o o cuál crees tú que puede ser la circunstancia por la que esté sacando adelante cosas tan tan difíciles ¿no? Como poner al ejército en en la calle etcétera ¿no? Sí, pero lo que decías tú que iba a ser un referéndum ¿no? Sí, el domingo 21 ¿Eso será porque supera al congreso esa medida o porque no tiene apoyo en el congreso? No sé, lo que es cierto es que hay organizaciones que se oponen como la de los pueblos indígenas por cuestiones sociales y laborales sobre todo si me permitís es que no era posible legalmente extender el estado de excepción entonces lo que Novoa quiere es mantener el ejército en la calle lo primero que hizo fue bueno en enero utilizó un recurso un subterfugio ¿no? Muchos pues que hemos trabajado en derecho internacional humanitario hemos impartido clases tenemos cierta formación en este aspecto pues nos extrañó mucho entonces declaró el conflicto armado interno declarar un conflicto armado interno más el estado de excepción lo que supone es dar un marco jurídico para la acción del ejército en la calle dentro del propio país entonces eso eso es lo que ¿qué pasa? que se acabó pues si no mal no recuerdo fue el martes de la semana pasada recuerdo cuando llegué a la semana pasada fue la semana siguiente creo que fue el martes cuando acabó el periodo de vigencia del estado de excepción bueno bueno ya todos nos preguntábamos incluso en Ecuador la gente se preguntaba qué iba a pasar el martes bueno no pasó nada porque la declaración de conflicto armado interno pues ha prevalecido ¿no? entonces dice bueno no importa que haya acabado el estado de excepción pero estamos en un conflicto armado interno pero el referéndum viene dado un poco esa pregunta en el referéndum viene dado por esto porque el estado de excepción como es lógico pues tiene un número máximo de extensiones ¿no? y bueno esa es la situación ¿se va a asaltar? si como provisiblemente ganará el referéndum no lo sabemos pero parece indicar que sí pero no necesitará declarar el estado de excepción para sacar el ejército la caída no lo considero oportuno de momento la situación es un estado de guerra interna es 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 un caso muy peculiar ¿no? que un mandatario declara cuando son pues no son entonces lo que hace es etiquetar a las bandas criminales como terroristas ¿no? y establece unos paralelismos claros que vienen a reforzar ¿no? un poco la posición del gobierno la situación denominada guerra interna conflicto armado interno sorrayando otras cuestiones ¿no? por ejemplo pues si uno va al artículo 3 común a los convenios de Ginebra pues también debe ir al protocolo de 0 a 2 que es el que regula el protocolo de 0 a 2 a los convenios de Ginebra que es el que regula los conflictos armados sin carácter internacional bueno esto esto yo lo he entendido desde el principio y mis compañeros de Ginebra también lo entienden que es un sustenfugio para sacar al ejército a la calle es decir cuando se tiene un enfrentamiento armado puesto en términos prácticos con elementos de una banda criminal que tienen armamento de guerra o sea fusiones de asalto etc es decir pueden causar bajas si se rinden no si están enteridos no evidentemente están hors de combate fuera de combate no pero pueden causar bajas y no están sujetos a ningún tipo de ha habido de todas formas algunas denuncias de violaciones de derechos humanos contra el ejército en detenciones ¿no? en fin bueno meter al ejército en acciones de orden público graves pero de orden público al fin y al cabo pues eso conlleva que el ejército esté preparado para ello para hacer una detención en condiciones ¿no? una detención en condiciones arresto y pues trae disposición judicial que es el caso y otro asunto que me que me llama la atención y que has comentado antes de pasada Fulgencio es la extensión de los tentáculos del narcotráfico claro bueno esto es algo que las sociedades deben de tomar conciencia bueno pero es que eso lo vemos en Cádiz por ejemplo en el sur de España ¿no? en el sur de la península está perfectamente claro que se está llegando a una narcotización o de infiltración del narcotráfico en la sociedad ¿por qué? ¿hasta qué niveles? bueno puedo poner un ejemplo ¿no? en Colombia según la ONU se produjeron en el año 2022 en el segundo semestre de este año se ha dado los datos en el año 2023 más de 1.700 toneladas de cocaína 1.700 más de 1.700 1.770 1.700 bueno si vemos las incautaciones y vemos vemos que hay muchísimas cientos de toneladas que no sabemos tal bueno ¿eso cómo sale? pues sale principalmente a través de Ecuador por su posición geográfica por sus niveles de exportación y los destinos de exportación principalmente de banana y camarón y y bueno pues evidentemente salen pues en torno a 5.000 contenedores diarios ¿no? de todo Ecuador en fin es una cifra no 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 aseguro que esta cifra sea correcta pero es una cifra enorme ¿no? y bueno pues no hay más no hay más eficiencia que contaminar medios legítimos de transporte pues llegan aquí llegan y eso eso mueve cientos de millones de dólares luego la dolarización de la economía de Ecuador favorece mucho esto entonces ¿qué pasa? ¿qué consecuencias tiene el narcotráfico a gran escala? la necesidad del lavado de capital y eso implica que en Ecuador circula mucho dinero procedente del narcotráfico y eso es una inyección en el PIB si uno va a Quito resulta que hay bastantes edificios con pisos de lujo vacíos que se venden a 4.000 dólares el metro cuadrado no sé cómo está en Montevideo el metro cuadrado en el sitio más caro o en Madrid ahora mismo no tengo los datos ¿no? pero 4.000 dólares el metro cuadrado es muy caro entonces uno se pregunta ¿no? ¿quién está construyendo esto? ¿cuál es el constructor el promotor de esto? ¿y por qué se construye? esto es un ejemplo típico de lavado de dinero ¿no? parte del dinero que circula está manchado no digamos la cantidad de cocaína y de dinero que está encaletada Héctor Sáenz no sabe lo que significa encaletado pero para el resto de hispanohablantes no americanos ya que encaletar es esconder ¿no? en un zulo entonces eso hay una cantidad inmensa ¿no? ¿perdón entra? pues entra por la porosidad de las fronteras vías fluviales la selva entre Colombia y Ecuador y en menor medida entre el norte de Perú y Ecuador y esto esto una vez que una vez que se ha producido esa inyección de dinero enorme y una vez que las bandas criminales se hacen empiezan a ser los agentes de los cárteles ¿no? nueva generación Jalisco de los cárteles importantes de mucho peso pues entonces estamos ya con una sociedad donde está todo el mundo mucha gente está no todo el mundo porque yo te conozco mucha gente que son maravillosos la mayoría diría pero a todos los niveles fiscales heces policías bueno tengo un compañero que le metieron 30 tiros hace dos semanas 30 no no lo mataron por el nivel por el nivel 5 de blindaje del vehículo pero están los medios de comunicación uno lo puede ver 30 tiros o sea no se andan con zarantajas y eso sucede como puede suceder en España ¿cuánto le pagan a un chaval en Gibraltar por estar con unos binoculares con unos primáticos avisando a los narcos cuando la guardia civil entra en Algeceas 1500 euros pagale a un chaval de 15 años 1500 euros por estar ahí de vigía de ser viola como decimos en los barcos y entonces comprenderás por qué la narcotización se produce tan rápido esto está sucediendo también en Argentina en Rosario como Héctor seguramente habrá escuchado Patricia Burrich está ahí haciendo una política de represión del narcotráfico también en Rosario bueno Río Paraná viene a salir por ahí porque el narcotráfico cuando le pones impedimentos en un sitio pues se desvía hacia otro pero evidentemente las cientos de toneladas tienen que salir porque la demanda existe y como la demanda existe y los márgenes de ganancia son tan altos pues es lo que sucede entonces eso es a perro flaco pues es lo que pasa en Ecuador entre la partidocracia la corrupción política la narcotización el narcotráfico la infiltración en todas las estructuras del Estado eso ha producido un cáncer es difícil es difícil y hombre también es pues es caro el objetivo para los populismos ¿de dónde ver esto? bueno pues quizás Correa es o las izquierdas llamadas del socialismo del siglo XXI tienen un factor común o están cercanas al narcotráfico o participan directamente para la financiación por ejemplo los FARC la disidencia de los FARC pues está establecida en Nariño en la zona en Dimitroce con Ecuador y ahí desde Petro o un poco antes ¿no? se empezó a incrementar la superficie de cultivo de coca y por tanto la producción de cocaína las fuerzas los reverbes las fuerzas terroristas de izquierdas no tengo constancia de que existan de derechas pues se tienen que financiar entonces se financian del narcotráfico y además es una cuestión de principios ¿no? ¿dónde se manda dónde se mandan las sustancias los narcóticos? se mandan a las sociedades capitalistas al imperio ¿no? es una manera también de bombardear entonces bueno esto es un poco la teoría que gira ahí en torno a la problemática del narcotráfico en Ecuador y en otros países de Hispanoamérica ¿no? es que precisamente lo que comentas está también en una de las preguntas que aparecen para el referéndum del día 21 que has comentado antes pues considerar el sicariato las organizaciones de narcotraficantes las bandas como terrorismo y también se incluye el lavado de activos y capitales como terrorismo entonces claro puede ser interesante las oligarquías según acabamos de comprobar pues están metidas en el ajo si esto se aprueba y se lleva a cabo pues no sabemos qué es lo que puede pasar es un problema múltiple si no hay no hay ni ideologías ni políticas sociales ni políticas sociales es decir cuando esto son casos reales de las que estoy hablando pues si coges a un chaval de 12 años y le das una moto le das dinero vive en condiciones papernas le das una pistola y cuando tiene 14-15 años le dices mata a ese lo va a hacer es decir el sicariato no surge de la nada los sicarios surgen y son chavales jóvenes que además es que hacen esto es universal son menores de edad entonces están sujetos a a un tratamiento judicial diferente pero esto esto es esto es universal es en todo el mundo bueno en todo el mundo donde los menores de edad tienen un tratamiento judicial diferente un tratamiento penal diferente o no tienen la responsabilidad que tenemos los adultos es un tema de educación educación me refiero a instrucción perdón no a educación lo refiero a tu casa instrucción pública es un problema instrucción pública es un problema de bienestar social o que la gente tenga sus condiciones mínimamente aceptables es no es o sea es lo que dice el dicho castellano ¿no? de perro flaco todos son purgas o sea que esto es esto esto es es así ¿no? no es no nace no nace en una sociedad fuerte donde la gente pues el nivel de pobreza es muy bajo la ocupación es normal los niveles de instrucción pública son normales pues se cuesta más trabajo que esto suceda ¿no? esto es esto es lo que creo que es un poco la teoría que mayormente aceptaba y yo la comparto una de las conclusiones a las que solemos llegar casi siempre en esto pues en los excesos presidenciales es el control al poder no sé si me escuchas Héctor ¿sí? sí no te quería preguntar si cuál es el tipo ya que presentabas al principio la forma en la que la constitución de 2008 aparece la función legislativa la función ejecutiva si existe algún tipo de control al poder porque finalmente más que un control al poder es un como en todas las partidocracias es un reparto del poder ¿no? sí yo es que bueno en Ecuador tenemos a Daniel Novoa en la acción democrática nacional y en las presidenciales se acabó el 23 en la primera vuelta y el 51 en la segunda vuelta pero eso eran ecuaciones presidenciales y ahí ahí se vota en la primera vuelta es como son como son en Ecuador se realizan las presidenciales pero en la primera vuelta se realizan las legislativas sí que no están separadas en el tiempo no están separadas y pasa como pasa como en España pero tienes la segunda vuelta que mejora un poco la situación pero pasa lo que pasa que los ciudadanos votan no votan por sus representantes votan por una persona un líder que se crea un partido que maneja un partido como lo maneja pero no existe esa separación de poder no existe esa conciencia de que el rey está para cumplir la ley no que el rey es la ley quiero decir el presidente tiene que estar para cumplir la ley que hace el Congreso y no ser el que gestiona el que legisla yo creo que en Ecuador el presidente no legisla supongo que tendrá alguna capacidad de iniciativa pero yo creo que no que no legisla que la función es legislativa efectivamente en el claro en Ecuador está la figura del decreto como el real decreto en España como es un decreto que se puede hacer perfectamente pero que sigue las normas evidentemente el presidente es el ejecutivo lo que dice Héctor es lo que debería ser es decir tú tienes el poder ejecutivo tú tienes que ejecutar las leyes que hace el poder legislativo eso es lo que dice eso es el principio básico es el principio básico la tendencia que se ve en los países hispanoamericanos es que hay una tendencia que los presidentes tienden a se ven o creen o manifiestan que tienen cortapisas por parte del parlamento para ejercer el poder ejecutivo y lo que pretenden es siempre es tender a constitucionalizar todas las cuestiones incluso a perpetuarse en el poder de lo bueno no sabemos no podemos saber ahora mucho todavía porque ha gobernado en una situación anómala y no le queda mucho para las elecciones presidenciales pero por eso es que por eso no le queda mucho es que él tiene que hacer tiene que hacer una tiene que tiene que ganar puntos a toda costa lo que yo veo algunas medidas que pretende las bien peligrosas porque realmente al margen de que él pueda ser bueno o mal presidente que no voy a entrar ahí no lo sabemos hasta ahora lo único que ha hecho es ejercer el poder ejecutivo en materia de seguridad nacional de momento pero lo que pretende que el pueblo apruebe un referéndum es un arma muy peligrosa porque después de él vendrá otro presidente se supone cuando venga pero quiere decir que uno no puede hacer uso del ejército cuando lo creo oportuno para para este tipo para lo que sea para funciones de orden público porque a ver el ejército debería de estar utilizado en Ecuador para impermeabilizar las fronteras por ejemplo ¿vale? ante una agresión exterior pues la agresión el narcotráfico es una agresión exterior yo diría que sí entonces pues debería de estar ahí pero no patrullando las calles que tampoco tampoco está todos los días a todas las horas ¿no? esa 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 es un poco un poco la cuestión pero claro en línea con lo que dice Héctor evidentemente el presidente está para ejercer el gobierno para ejercer el poder ejecutivo no está para legislar si quiere o cree que necesita un programa especial pues tendrá que pedir seguro al parlamento porque al final los dineros los tiene que gestionar el parlamento ese es el origen un poco del parlamentarismo inglés la gestión del presupuesto ¿no? es el origen de la magna carta el origen de cuando Juan se entierran etcétera etcétera ¿no? es decir los varones dicen no vamos a darte más dinero no vamos a darte más impuestos para que todas las acciones militares en el exterior es decir el control del presupuesto pero por el resto lo que tiene que hacer es ejecutar la legislación y cuando no se puede ejecutar hacer un decreto que luego pues tendría que ser validado de cualquier forma con algún tipo de control hay una cosa Héctor no sé me da la impresión que Bukele ha sido el primero en tomar una serie de de decisiones que son eh 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 pues cuestionables lo que ocurre que que están dando resultados y y y la gente el pueblo está a favor ¿no? yo no sé si si eh esto ha marcado un hito y lo está siguiendo Novoa si lo está siguiendo mi ley eh este tipo de 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 iniciativas políticas ¿no? de mano dura digamos porque lo de Rosario en Argentina pues pasa igual con el con el es una nueva tendencia por lo menos aquí en en la América Hispana eh empezando por Bukele eh esos rasgos que me le dice con 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 en en Rosario y y esto de Novoa eh bueno es que aquí llevamos muchas muchas décadas de 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 un crimen rampante y del terrible problema del narcotráfico que quizás también sea la América Hispana en concreto Uruguay la que la que empiece a a a iniciar la discusión de la legalización de la cocaína ¿no? aquí se legalizó la marihuana y ahora sí y ahora recién ha habido un atisbo de de discusión algunas encuestas que se han hecho sobre la legalización de la de la cocaína es más decía que un dos de cada tres legisladores estaría a favor de de legalización de la cocaína y bueno en los últimos meses se ha callado el debate pero pero sí estuvo o sea quiero decir en algunos años tendremos que reaccionar la América Hispana para quitarnos toda esta corrupción todas estas maras todo este problema del narcotráfico y poder salir adelante eso aparte de los sistemas políticos y la de la democracia y la libertad pero como dicen primero tienes que no puedes no tienes que estar seguro la gente quiere estar segura luego luego bueno vamos a ver tema del libertad de poder tener un representante al que poder presionar pero realmente estamos lejos estamos lejos de poder entrar en esa discusión cuando tenemos otros temas muy bravos aquí en Uruguay no tanto porque Uruguay nunca fue no es un un país ni para nada extremo ni para un lado ni para otro ni para derecha ni para izquierda ni es pequeño la corrupción es pequeña porque el país es pequeño y se puede dar estas discusiones porque no hay un grado extremo de violencia pero son eso todas las discusiones y bueno sería un gran paso digo que si la marihuana se legalizó bueno sería un gran paso discutir esto y quizás quitarnos este gran problema de cómo el narcotráfico atrapa todas las instituciones corrompe todo por la estupidez tan grande que es que bueno porque los países ricos quieren tomar cocaína pues muy bien toman lo que quieran pero no los corrompan a nosotros algo así tres puntos aquí que me gustaría hacer una contribución primero Bukele el caso de Bukele no es el mismo que el de Ecuador exactamente aunque las medidas pueden parecer parecidas pero el origen no es el mismo ¿cuánta gente tiene Bukele en las cárceles? ¿a cuánta gente encarcelada? ¿qué porcentaje de la población? ojo estoy hablando del porcentaje de la población un 2% de la población y ese 2% ¿en qué banda de edad se sitúa? bueno es la fuerza de trabajo de Salvador ¿cuánto tiempo va a poder tener al 2% encarcelados? eso es una pregunta que yo me hago y que muchos se hacen ¿vale? otra cuestión el narcotráfico no es un problema de oferta y demanda en Hispanoamérica se escucha mucho esto ¿no? esto es un problema de oferta y demanda como ustedes en Europa y en Estados Unidos tienen una gran demanda pues hay una oferta y entonces nosotros pagamos las consecuencias eso es cierto pero pero es muy simple el narcotráfico en el mundo financia todos los crímenes transnacionales e internacionales el terrorismo internacional financia el gobierno de los talibán es decir el narcotráfico no solamente es una cuestión de oferta y demanda e inseguridad en la parte de salida que no es sino que es mucho más que eso entonces hay que combatir la demanda el consumo yo soy partidario de combatir el consumo pero hay que suprimir el origen ¿por qué? para que en la Unión Europea o en Estados Unidos vivan mejor y no tengan tantos contenedores contaminados con cocaína y con todo el crimen derivado de la distribución etcétera etcétera no solamente por eso también es para que el terrorismo internacional no esté financiado para que los gobiernos criminales no estén financiados es decir eso es una eso eso yo creo que es el enfoque no me atrevo a decir completo pero más completo que el patrón de oferta y demanda entonces evidentemente lo que hay que hacer es suprimir el cultivo ¿por qué ¿por qué en Ecuador no se cultiva la coca? eso es una pregunta que yo he hecho y nadie me sabe contestar ¿no? he hecho en Ecuador ¿por qué en Ecuador no está extendido el cultivo de coca? de la hoja de coca ¿por qué? ¿por qué se cultiva en Colombia? ahora es tradicionalmente ahora se cultiva porque necesitan producir cocaína pero tradicionalmente y en el norte de Perú y en Bolivia por supuesto es una falacia intentar separar la coca de la cocaína que es lo que hace el presidente de Colombia Petro decir no por favor no asociamos la coca a la cocaína la cocaína no la traemos de la luna ni de Marte la cocaína se hace de la coca y es que entonces la coca los agricultores sí pero en Ecuador en un momento determinado el cultivo bajó por un freno español en el siglo XVIII aproximadamente y lo sustituyó por otros cultivos en Ecuador es el mayor exportador de banana del mundo podrían tener grandes extensiones de cultivo de coca no la tienen es decir hay que suprimir el cultivo pero no hay que suprimir el cultivo para que no haya cocaína en 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 ambeles y en Algeciras sino porque la cocaína es la que financia el crimen internacional la cocaína y la heroína y la anfetamina pues están financiando el régimen criminal de los talibán entonces eso es un hecho hay que tener una perspectiva global y no solamente pensar entre donde yo vivo y donde va el contenedor la cocaína la coca no se va a destruir no se va a supervivir el cultivo no porque hay aspectos políticos de por medio y bueno pues están los grupos terroristas y hay mucha gente evidentemente la cocaína se la sustituyó por otro tipo de droga como el fentanillo y otros que al final irá que la cocaína quizás se vaya reduciendo pero pero yo creo que el problema del narcotráfico es básicamente es ese no solamente es oferta demanda ¿no? podemos entrar en mensajes ideologizados como ¿quién consume cocaína? las clases medias altas pues nada pues hay que mandarlos allí y ese tipo de discursos pero al final las enormes cantidades de capital que se generan con eso van a algún sitio y eso sirve para financiar otro tipo de cuestiones eso yo creo yo creo que sería una propuesta para considerar esto ¿están pagando en el Perú y en Hispanoamérica más que aquí? sí sin duda sin duda por eso evidentemente hay que ir aquí y hay que echarles una mano no decirles lo que tienen que hacer sino echarles una mano ¿vale? porque al final en el mundo vivimos todos en el mundo ¿no? entonces no se trata de y luego la Unión Europea si quiere tener seguridad aquí por algo que se genera allí que los pague que contribuya económicamente está claro ¿no? esa es mi posición y mi posición es inalterable si tú quieres seguridad no vayas allí a decirles lo que tienen que hacer ni allí ni al Índico ni al ni al sudeste asiático no vayas allí al Pacífico a decir lo que tienen que hacer vete allí en qué queréis que os ayude yo pongo esto y entonces tendrás más seguridad aquí ese es el continuum exterior del que hemos hablado tantas veces ya había ido demasiado Héctor habla un poco y bueno no quería saber tu opinión sobre el tema de la legalización que posibilidades hay yo soy contrario a la cocaína soy contrario totalmente yo personalmente soy contrario pero bueno en este mundo en el que vivimos donde cada vez se pone más trabajada al consumo de tabaco cada vez más impuestos al consumo de alcohol a mí yo no entro considero falacias con decir no si es que un porro si te mueves dos cubalibras ¿no? yo no soy partidario de su legalización eso es es un enfoque puramente capitalista no es un enfoque puramente pues basándote en el control mediante la fiscalización de la oferta y la fiscalización de las transacciones comerciales pero la droga no aporta nada a la humanidad lo único que aporta son cuestiones negativas aporta enfermedades aporta adicciones aporta una cantidad inmensa de dinero que la mayoría de las veces no está controlado eso es lo que aporta yo soy contrario a la legalización de la cocaína y de otros tipos de drogas por supuesto el uso farmacológico de algunas drogas pues bueno pues tendremos eso pues está sujeto a los estudios científicos pero la cocaína no tiene ningún tipo de uso terapéutico que yo sé hasta donde yo sé ni una heroína tampoco ni la anfetamina la anfetamina no lo sé no me atrevo a decirlo pero el fentanilo parece que sí parece que viene de ahí y también la anfetamina pues hay algunos rastros de anfetamina en algunos medicamentos pero yo no soy partidario de la legalización de las drogas de estas drogas de las que estamos hablando bueno pues llevamos ya una horita no sé si queréis terminar con alguna conclusión a mí me ha parecido interesantísimo pues sobre todo las últimas preguntas que dejó Fulgencio en el aire que llevan pues es una respuesta moral si me apuráis entonces Héctor pues no sé si quieres o Fulgencio terminar el programa yo más que terminar no me he traído terminar le pasaré la palabra ahora Héctor yo creo que Hispanoamérica tiene mucho que hacer en términos de convertirse en un actor más del mundo un actor que fuimos todos juntos y del que desaparecimos todos juntos entonces yo creo que en este aspecto en Hispanoamérica lo que está pendiente es una regionalización efectiva y también una participación en las cosas del mundo en las cosas de la seguridad del mundo porque al final el narcotráfico tiene que ver con la seguridad del mundo no es simplemente uno que se mete una raya en París o en Madrid y otros que que cocinan la sustancia en la selva es mucho más que eso yo creo que es una oportunidad y que Hispanoamérica debería de dar pasos de incorporarse de una manera con voz propia ¿por qué? pues porque ese liderazgo de los Estados Unidos en el continente americano no no conlleva mi experiencia modesta y limitada como todas las experiencias no conlleva un apoyo una ayuda de calado estratégico nunca es decir Estados Unidos la ayuda que le proporciona a los estados a los países hispanoamericanos pues es una ayuda a nivel digamos operacional y táctico o sea yo no quiero que llegue a mi país pues entonces en vez de estar proporcionando ayuda estructural ¿no? ayuda con calado estratégico por ejemplo en el tema de legislación no lo que no quiero es que llegue aquí el contenedor y yo te pongo a ti allí una oficina con la DEA pero esta es la cuestión no me voy a meter en mayores historias pues es de esto de los que tenemos que despertar todos los hispanoamericanos en los que yo me incluyo ¿no? tenemos que despertar y decir bueno pues esto es lo importante y esto es lo accesorio ¿no? y lo importante es que tenemos que tomar las medidas de calado estratégico de calado para y sin duda la democracia formal es una de ellas y es un pilar básico que están a medio camino además es que nosotros estamos más lejos pero es como en diplomacia hasta que no se acuerda todo no se tiene nada en esto pasa igual pasa un poco Héctor ya termino un abrazo a todos muy bien Héctor nada pues acabando así para sumarlo todo un poco bueno vemos que hay movimiento en América Hispana que hemos despertado después de 20 30 años y que ahora están pasando cosas con lo de Milley con Bukele con Novoa y con por ejemplo con la legalización de la marihuana en Uruguay con estas nuevas discusiones bueno por lo menos América Hispana está moviéndose en su propio conocimiento y eso digamos es un digamos un primer paso hacia hacia que seamos conscientes bueno de que somos una nación con un solo idioma y que poco a poco podamos ir avanzando hacia esa democracia formal que también con la buena noticia de que Milley quiso ahí está todavía en proceso el tema de eliminar la lista sábana que esa discusión se ha dado se sigue dando aunque ahora se ha venido abajo pero que bueno y que nosotros como MCRC intentamos meter esa discusión en todo sitio para que la gente se fije en estas cuestiones importantísimas que es cómo funciona cuál es el proceso y no simplemente si voté derecha izquierda si ganó la derecha o ganó la izquierda y bueno para decir que bueno que a veces se va para adelante y otra para atrás y ahora creo que bueno que tenemos que tenemos unas décadas interesantes por delante bueno pues lo seguiremos contando por aquí ha sido un placer estar con vosotros esta tarde tan bonita además aquí en la Costa del Sol y nos vemos en la siguiente han aparecido algunos temas el tema es el tema de la regionalización eso se merece un programa bueno de la democracia en América y que lo iremos lo iremos pensando y bueno pues darle las gracias a nuestros seguidores espero que hayan disfrutado tanto como yo muchísimas gracias Fulgencio muchísimas gracias Héctor y nos vemos en el siguiente programa hasta luego chau chau Gracias por ver el video.